¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Mira! ¡La bandera ha bajado! Tiene que ser por aquí. Pero primero tenemos que abrir esta puerta. Me pregunto si esa bandera tendrá algo que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito espacio. Vale. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Vale, espera. Ya voy. Ve. Vale. 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 ¡No! ¡Plea! ¡Sepárate! ¡Bien! ¡Sepárate! ¡Ven! Voy. Necesito espacio. Vale. Ahí va un regalo. Así es más fácil. Vamos. Voy. ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! 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 Necesito espacio. Vale. ¡Aquí! Vale. ¡Sepárate! Vale. ¡Gracias! 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 ¡Conmigo! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Dios, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Sepárate! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Aquí, baja esto. ¡Vale! 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 Ten cuidado. Por fin podemos salir de este laberinto 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 ¡Dame espacio! ¡Vamos! 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 Tarea fácil ¡Vamos! nuevo. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. No tienes dinero, forastero. Sin los fondos necesarios, me temo que no hay trato. Sin los fondos necesarios, me temo que no hay trato. Una opción interesante. Vuelve cuando quieras. No. ¡Suscríbete! El salón debe ser por aquí. Tengo algo que creo que te gustará. ¡Suscríbete! 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 ¿No consigues acertar a los objetivos? ¡Posiciónate, amigo! ¡Un cambio de escenario te vendrá bien! Tres, dos, uno ¡Adelante! A ver qué sabes hacer ¡Cifre muerte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tres, dos, uno ¡Adelante! ¡Aquí vamos a por el récord! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí vamos a por el récord! 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 ¡Oh, los retos están contando! ¡In 오�relation! ¡El juego terminado! ¡Los objetivos! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! A ver, ¿qué sabes hacer? ¡Simple muerte! ¡Los pájaros! ¡Simple muerte! ¡Muy bien! ¿Más en serio? ¡Recarga! ¡Increíble! ¡Los pájaros! ¡Simple muerte! ¡Muy bien! ¡Lo siento, amigo! ¡Penalizado! ¡Eso bastará! ¡Ohhh! ¡Es Transportation! ¡Ce ha nacido! ¡ ¡Triple muerte! ¡Increíble! ¿A la B? ¡Bien! ¡Los pájaros! ¡Triple muerte! ¡Recarga! ¡Los pájaros! ¡Triple muerte! ¡Muy bien! ¡Y juego terminado! ¡Los pájaros! ¡Genial! Tengo artículos nuevos en stock. Echa un vistazo. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Un placer hacer negocios contigo. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, Ken. ¡No te maten! ¡Ja, ja, ja! Vaya. Nada más que lo mejor de lo mejor. ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Mira, allí hay una estatua. ¡No! 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 Estatua de dos serpientes. Ah, un comedor. ¿Comer? ¿Aquí? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Hay una imagen en la pared. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Eh, Leon? ¿Armaduras? Podrías usar una como chaleco antibalas Pasadas de moda para mi gusto Qué pena ¿Te quedaría divina? ¿Te quedaría divina? ¿Te quedaría divina? ¿Aandrón? ¿Te quedaría, Leon? ¿De verdad? ¿Pueden qué listo? ¡Suscríbete! Oh, está cerrado. Oye, ¿tú... tienes muchas misiones como esta? Bueno, sí. Pero no con tan buena compañía. ¿Es eso un cumplido? Tómatelo como quieras. ¡Sepárate! Ya voy. ¡Sepárate! ¡Suscríbete! No ha pasado nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, encaja! ¡Eh, encaja! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma esto! ¡Mira! ¡Se ha parado! ¡No les gusta el fuego de la lámpara! ¡Tranquila, Ashley! ¡No puedes! ¡Suscríbete, man! ¡Suscríbete, Leon! ¡Suscríbete, Leon! ¡Ashley, está bien! ¡Ponte a salvo! ¡Suscríbete, Leon! ¡Suscríbete, Leon! ¡Suscríbete! ¡ Alterate! ¡Suscríbete, Leon! ¡Al tiempo contigo, chatarra oxidada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena suerte ahí fuera, amigo. No tienes dinero, forastero. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Tarea fácil. Vuelve cuando quieras. Creo que nos falta una pieza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este me contó! Respiro Dios, mi cafeta Gloria a las claras 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 Tengo novedades que creo te interesarán. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuidado! ¡Gloria a los blancos! ¡Leon! ¡Asil! ¡No mire eso! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡No mire eso! ¡Gloria a las plagas! ¡No me jones! ¡Gloria a las plagas! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Leon! ¡Joder, es una trampa! ¡Atrás! ¡Voy! ¡Vortarles la cabeza! ¡Leon, cuidado! ¡Leon, cuidado! ¡Buen tiro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gloria a los flores! ¡Dios! ¡Los flores! ¡Mierda! ¡Los flores! ¡No! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Leon! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, castillo! ¡Unos muertos se consagren al Señor! ¡Oh, Señor! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Dame espacio! ¡Vale! ¡Pita! ¡No, Señor! ¡Somos partidos! ¡Dios, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ven! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Corre, ahora. No voy a huir. Espérame, Leon. Y por detrás. Vale, necesito una luz. No me des esos sustos. No me des esos sustos. ¿Es eso un reloj? Está roto. No me des supposito. No me des supposito. No me des supposito. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya ves! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, ni hablar! ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora qué? ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Vaga! A lo mejor... A lo mejor... La saco... ¿Se mueven? La saco... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estás bien? Sí. Espera, te sacaré. ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? Confía en mí. Sí. Eso creo. No. 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 Gracias por ver el video.